Te presentamos el nuevo sitio de Blabin, la red social de voz, con un diseño totalmente renovado. Ahora puedes ver los últimos posts, los usuarios más populares y los tags más destacados. Con Blabin puedes compartir tus mensajes con todas las redes sociales del momento, Facebook, Twitter, Orkut y muchas otras. Para ver los mensajes más populares, haz un clic en la solapa junto a los últimos posts. ¿Cómo creo mi cuenta en Blabin? Es muy fácil. Haz clic en el botón Registrarse. Puedes registrarte con tu cuenta de Facebook, Twitter u Orkut. Para registrarte con tu cuenta de Facebook, completa tus datos y haz clic en Entrar. Si todo es correcto, recibirás un mensaje de confirmación. Ahora veamos si te registras con tu cuenta de Twitter. Haz clic en el icono de Twitter, completa tus datos y haz clic en Entrar. Cuando regresas al sitio de Blabin, completa los datos restantes y listo. Si deseas crear una cuenta en Blabin sin utilizar los datos de otras redes, solo tienes que completar el formulario de la página de registro. Nombre de usuario, correo electrónico, nombre, contraseña, país de origen e idioma y aceptar los términos y condiciones de uso. En la pantalla de perfil, puedes insertar una foto y la descripción detallada de tu ciudad y tu dirección web. Ahora ya puedes hacer tu primer post en Blabin. Es muy fácil. Haz clic en Grabar Blab. Tienes hasta 2 minutos para grabar tu mensaje. Puedes hacer una pausa y luego reanudar la grabación. Cuando estés conforme con tu mensaje, simplemente haz clic en Publicar. A continuación, debes agregar un título y si deseas, puedes etiquetar y agregar una imagen a tu post. Haz clic en Publicar y ya tendrás tu primer post en Blabin. Para escucharlo, simplemente haz clic en Reproducir y podrás escuchar tus post cuando lo desees. También puedes publicar un archivo de audio desde tu computadora. Luego haz clic en Cargar archivo existente, elige el archivo deseado y haz clic en Publicar. Una vez más, puedes colocar un título, etiquetarlo y agregarle una imagen. Así de simple. Cuando entras en el perfil de un usuario, puedes seguirlo. Por lo tanto, todas las veces que entres a tu cuenta de Blabin, podrás oír lo que tus amigos están diciendo. Blabin. La red social de voz. Es fácil y divertido.